En principio esto quiere ser una muestra y una demostración a la comunidad también de que todos los deportes, desde que empiezan a practicar los chicos, incluso hoy se hace de 10 a 12 años el evento este para que no supere la cantidad de participantes, pero tenemos escuelitas desde los 5 o 6 años como predeportivas y como después ya que vayan aprendiendo todas las reglas de los deportes. Es importante que los chicos sepan, cualquiera sea el deporte, que están todas las reglas, las condiciones, el entrenamiento, las obligaciones, la participación en torneos, está todo organizado, guiado por profesores y además que ellos mismos se sienten con la seguridad de que hay condiciones y reglas para participar y no es una cosa liberada, por decir así. Es un encuentro en donde 5 federaciones nos hemos reunido para hacer una actividad sobre todo de categorías formativas, en donde los chicos vivencian su propia disciplina y en la primera parte de la jornada y en la segunda parte de la jornada los vamos a hacer rotar a los chicos por los distintos deportes. Eso significa que al finalizar la mañana los chicos van a pasar por todos los deportes, van a pasar por básquet, por rugby, por gimnasia, por atletismo y por volei. ¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro? Primero que los chicos tengan la vivencia y sepan que en otras disciplinas deportivas y en otros entornos deportivos tienen reglas, normas y conductas y aplicado a esto, también sabemos que el deporte tiene su fase educativa, trabajar los valores, cada disciplina va a trabajar los valores de acuerdo a lo que los chicos vivencian en los distintos deportes.